En el Instituto 60, en el profesorado de Historia, estamos haciendo hincapié en tener un perfil que no se reduzca solamente al nivel de docente, que los alumnos comprendan que si bien lo que se elige es un profesorado de Historia, el perfil del alumno debido a la modalidad del plan y la salida laboral que se tiene, permite que una vez recibido, el alumno, futuro profesor, pueda desempeñarse no solamente en el sistema educativo, sino también en otras instituciones de perfil cultural, social, que tengan que ver con un museo, una biblioteca, porque muchas veces nos pasa que el alumno cuando ingresa lo hace por amor a la disciplina o no están tan vinculados a verse como profesor de Historia, sobre todo cuando tenemos un alumno que sale recién de la secundaria con 18 añitos y si hace la carrera en tiempo y forma, ya probablemente en los 22, 23, 24, está en condiciones de empezar a insertarse en la escuela y esto a veces da miedo, aunque no lo crean, de verse frente a la situación áulica, de estar con otros alumnos. ¿Y ustedes están trabajando ahora con un plan de estudio que es nuevo? Sí, el plan de estudio es reciente, es novedoso en cuanto a que no solamente se hace hincapié en la formación específica de la disciplina de la Historia, sino que también transita este nuevo plan sobre la parte general, no solamente la parte general de la docencia, con materias como pedagogía, didáctica y otros que apunten a fortalecer y apuntalar la tarea de docente, sino también en materias que tienen más que ver con la disciplina de lo social, filosofía, sociología, psicología. Entonces esto nos da un panorama de formación mucho más amplio que contribuya a esto que te decía primero, ¿no? De no circuncribirse únicamente el perfil del egresado a las escuelas, sino que existe la posibilidad de trabajar en otras instituciones o de continuar sus estudios ya a nivel universitario. Porque acá también, en términos de investigación, hay dos materias, particularmente de profesores de Historia, el tercer y el cuarto año, que buscan profundizar sobre estos conocimientos más académicos. ¿Y la carrera tiene una parte que incluye práctica profesional? Sí, eso también es fundamental en este plan novedoso, porque les permite a los alumnos tener presentes desde el primer año talleres que tengan que ver con la práctica. Inicialmente, en los primeros años, estos talleres están más vinculados a la posibilidad de reflexionar en torno a las instituciones de escuela, para poder desarticularla, desarmarla, ver qué cuestiones tradicionales están presentes aún hoy en día en el sistema escolar y de qué manera las podemos repensar para que no se reproduzcan continuamente y que tengamos profesores que tengan la capacidad de reflexionar sobre sus propias prácticas. Más avanzado ya en la carrera, de la mitad de la carrera en adelante, estos talleres se centran en la experiencia práctica de estar frente a alumnos, inicialmente tomando o haciendo observaciones y luego ya al finalizar la carrera en la situación áulica de tener que ya oficiar como docente frente a los alumnos y planificar, pensar y ejecutar una clase. Bueno, también nos acompaña Gabriel, que es alumno. Me gustaría que le cuentes un poco a los chicos, cuál es tu experiencia aquí en el instituto para que se animen a venir y a participar de lo que es esta institución. Bueno, esta es mi segunda carrera ya. Yo estudié Ciencia Política, ya soy graduado y la verdad que estudiar Historia, sobre todo en la ciudad de San Carlos Centro, ya tenía como una necesidad digamos de hacer docencia, ya la universidad me la había habilitado, pero otra cosa es obviamente en una escuela secundaria, entonces ya viviendo en San Carlos y teniendo la posibilidad de poder asistir, la verdad que fue una carrera que acompañó muchísimo y que la verdad que cumplió las expectativas que yo tenía. Tenemos sobre todo, esto es necesario mencionarlo, que tenemos compañeros que son de otras localidades y sobre todo funciona muy bien lo que es el boleto educativo gratuito, el boleto educativo rural, porque también, digamos, tengo compañeros que son de zonas rurales, entonces la verdad que eso es un beneficio sumamente importante para aquellos que viven en otras localidades, no solamente en San Carlos Centro y la verdad que si tienen vocación no solamente de ausencia, sino de cumplir, digamos, otras expectativas con relación, como dijo Ale, a desempeñarse en algún museo o en algún espacio cultural, turístico, sobre la historia, la verdad que es la carrera indicada. Bueno chicos, ¿fechas de inscripción para aquellos que se quieren acercar? Las fechas están previstas para dar inicio a partir del 21 de noviembre hasta el 16 de diciembre, nosotros el año que viene ya empezamos con primer año, así que es importante que tengan presente esta fecha, 21 de noviembre hasta el 16 de diciembre y tener en cuenta sobre todo que el horario en el que funciona el instituto, de 14 a 20 horas, un poquito más, un poquito menos, está pensado en función de la disponibilidad de tanto de los alumnos como de los profesores respecto del servicio de transporte público. Esto que remarcaba recién Gabriel es sumamente importante porque tenemos no solamente alumnos sino también docentes que vienen de otras localidades aledañas y además de facilitarles el boleto educativo gratuito, el instituto ha hecho un cambio en el horario para flexibilizarlo en las necesidades, sobre todo de los alumnos. Entonces me parecía importantísimo remarcar eso y lo otro que también me parece que suma muchísimo para aquellos que están pensando en una opción de formación es que las instalaciones del instituto están prácticamente nuevas, es un instituto que cuando uno ingresa parece que lo está estrenando, eso es fruto del trabajo también del personal de mantenimiento y de todos los que transitamos día a día a las aulas acá. Hay mucha comodidad, hay calefacción y también aire acondicionado en todas las aulas que eso es importantísimo y bueno, amén de esto también la calidez con que la relación entre alumnos y docentes y la cercanía que permite estar localizado en un pueblo, en un lugar más chico también donde los alumnos no pasan desapercibidos, donde no son un número. Me parece que sobre todo para aquellos que buscan iniciar sus primeros pasos en algún estudio es fundamental sentirse acompañados y el instituto incluso participa de programas nacionales de acompañamiento, de fortalecimiento de las trayectorias, especialmente centrado en aquellos que ingresan por primera vez a alguna carrera y se les busca reforzar estas habilidades de lectura y escritura académica y sobre todo de entender qué significa ser un alumno de una carrera de nivel superior.